...guindas con violetas, manzanas con caramelo, arándano con regaliz... ...las confituras caseras de Christine Zerberg juegan con los aromas... ...esta confitera francesa disfruta de una gran reputación entre los sibaritas... ...y sus mermeladas triunfan más allá de las fronteras... ...Christine Zerberg posee una pequeña confitería en el pueblo alsaciano de Nidemorskvier... ...al pie de los bosgos... ...es propiedad de su familia en cuarta generación... ...en la trastienda prepara sus mermeladas... ...todas las mañanas la confitera llega a las seis al obrador... ...Restine comercializó sus primeras mermeladas a principios de los ochenta... ...contra la voluntad de su madre. Mi mamá decía, no, 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 las mermeladas son solo decoración... ...al cliente ya le venderemos marcas conocidas como Bon Maman o Bayer... ...pero resulta que los clientes querían precisamente mi mermelada... ...y si no había, se iban sin comprar nada. Eso fomentó la iniciativa de Christine Zerberg... ...una vez terminadas sus tartas y sus bollos... ...se pone manos a la obra... ...lograr el punto exacto de dulce es esencial para la mermelada. Siempre utilizo cuatro kilos de fruta... ...y el zumo de un limón. Christine Zerberg solo trabaja con frutas de temporada... ...y en cantidades pequeñas... ...ya ha creado más de ochocientos cincuenta tipos distintos de confituras... ...como esta mermelada de frambuesa, una receta de su abuela. Cuando preparo la mermelada... ...tengo la idea de una textura y de determinado color. Voy revolviendo hasta que la visión que tengo en la cabeza... ...la veo en la cazuela. La calidad de sus mermeladas... ...le aportó en Francia el título de reina de la confitura. Sí, son los demás los que me llaman reina o hada de las mermeladas. Me parece lindo. Mucho mejor que confitera de mermeladas o algo así. Hada, es maravilloso. O reina, magnífico. Pero la reina trabaja duramente, como nos explica. Vende sus mermeladas en su confitería... ...y envía pedidos por todo el mundo. Un tarro de 220 gramos se vende a partir de 6 euros. Christine también tiene éxito como autora. Ha difundido sus recetas de mermeladas y de jalea en diversos libros... ...y ha impartido cursos sobre la elaboración de mermelada... ...en Francia, Italia, Estados Unidos y Japón. Christine Cedda en su huerto. Haga buen o mal tiempo, viene a examinar sus frutos... ...que no deben estar demasiado maduros para la cocción. La confitera utiliza sobre todo frutas de Alsacia... ...ya sean de su propia cosecha... ...o de campesinos de la zona. De vuelta al obrador. De 4 kilos de fruta salen unos 20 tarros de mermelada. Christine Féber tiene clientes famosos como Alain Ducasse... ...y Paul Bocuse, dos cocineros de renombre... ...o Pierre Hermé, que regenta una de las mejores confiterías de París. Que los clientes vuelvan una y otra vez... ...que te digan lo buenas que son tus mermeladas... ...y que sigan comprando... ...que se te reconozca a escala mundial... ...eso quiere decir... ...puede ser que hago algo bien. Cada tarro encierra mucho trabajo artesanal... ...la lista de pedidos es muy larga... ...y la cabeza de Christine hierve de nuevas recetas.